Música 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 Salpicaíto, 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 salpicaíto es tu amor, salpicaíto, salpicaíto, salpicaíto es tu amor, con las manos hacia arriba, un sentido para atrás, te agachas muy despastito, me vuelves a levantar, pon las manos hacia arriba, dando palmas sin parar, un signé con el pasito, llevando bien el compás, salpicaíto, 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 es sabroso, salpicaíto, 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 salpicaíto es tu amor, salpicaíto, 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 Salpicaíto es sabroso, salpicaíto, salpicaíto, salpicaíto es tu amor. Salpicaíto es sabroso, salpicaíto, 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 salpicaíto. Salpicaíto es sabroso, salpicaíto, salpicaíto, salpicaíto es tu amor. Salpicaíto, 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 salpicaíto es sabroso, salpicaíto, 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 salpicaíto. ¡Gracias por ver el video! 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 Y amante entre mis manos Llévame contigo Y hasta el último rincón de tu sentido Si me faltas yo me muero Sin ti la vida no quiero No quiero nada